¡Suscríbete! ¿Ya? ¿Me estás proponiendo una aventura? Con Moviline Optima hablar es mucho más sencillo, sin mensualidades ni otaduras. Moviline, lo importante es poder hablar. Un gran secreto que les ayuda a crecer y crecer. Oye, Liga Campa, ¿y a ti cuántos petits suís te daban? A mí me daban dos. Petits suís Danone. A mí me daban dos. Y tú tranquila, mamá. Dos petits suís Danone contienen menos grasa que un vaso de leche. ¿Pero qué te pasa, mujer? No te lo vas a creer. Pero qué pasa. Vamos a tener otro. ¿Y de qué color es? Azul. Bueno, azul también es bonito. Sí. Con la libreta 1 Plus Caja Madrid, sorteamos un Toyota RAV4 VX cada semana. Así de fácil. Ahora, ya puedes tener siempre un café a mano. Copico. El café de bolsillo. La noche más hermosa en Canal Sur es la noche del viernes. La noche con más estrellas. La noche de la mejor música. Baila que baila tú, regálame este hechizo de mujer. Y el mejor humor. Tengo más piojo que una cabra enferma. Digo yo, pues, chatear con la cabeza. Dice, sí, hombre, no los puedo aguantar frescos, los voy a aguantar borrachos. Con dos anfitriones extraordinarios, Date Montoya y Mari Carmen y sus muñecos. ¡Ay, cómo os quiero! Una noche para vivir el espectáculo. Vamos a lo que vamos. Que nos vamos. La noche más hermosa. Esta noche a partir de las nueve y media en Canal Sur. Ya no volverás a pelar patatas, ni a cortarlas, ni a freírlas. Maggi presenta la tortillería. Ahora solo tendrás que batir los huevos. Dale la vuelta a la tortilla con la tortillería de Maggi. Punto Matic, nueva fórmula. Solo el líder puede ofrecerle la máxima blancura al mejor precio. ¿A la lavadora hay punta? La tienda en casa. ¿Sabes lo que más me gusta de la tienda en casa? Que siempre encuentro ese artículo que necesito. Porque tienen de todo y a unos precios irrepetibles. Hazme caso. Como la garantía de la tienda en casa, no hay nada. Hola. Hola, Paco. Ay, qué gracioso y qué simpático es usted. Paco Martínez Soria, el actor más entrañable del cine español, los presenta a esta colección con sus cuatro mejores películas. Sí, señora, sí. El alegre divorciado. El divorcio no. Abuelo Made in Spain, la historia más enternecedora. Es peligroso casarse a los 60, la comedia más divertida. ¡Hala, qué viejo! Ya se nota, ya. Y estoy hecho un chaval. Las cuatro mejores películas de Paco Martínez Soria por solo 3.995 pesetas. Alegre, simpático y... ¡Nigón! ¡Qué susto, Nigón! ¡Que estoy hecho un chaval! Con los mejores actores y actrices. María Luisa Ponte, Antonio Azores, Florinda Chico, Mónica Randall y Rafaela Aparicio. Pues que le aproveche el atasco con la viuda. Es peligroso casarse a los 60, el alegre divorciado, abuelo Made in Spain y estoy hecho un chaval. Cuatro películas por solo 3.995 pesetas. Es la mejor colección. De verdad. Puede pagar contra reembolso, con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra de El Corte Inglés. Vuelve la emoción. Ven a Isla Mágica. Descubre nuevas sensaciones. Vive nuevas experiencias. Tan reales, que te dejarán con la boca abierta. Isla Mágica. La emoción continúa. Isla Mágica. Isla Mágica. Isla Mágica. Isla Mágica. Isla Mágica. Isla Mágica.